Lunes de pasión democrática y harto movimiento Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares 600 lucas para la transición, eso era lo que se iba a gastar en la marcha del Guille y la posesión del Dani, aunque este último le vino a poner sentido común Y se dieron las credenciales, se armó la asamblea entre rumores, mayorías y alianzas Y la novela de Glass se volvió a avivar, Soledad Padilla grabó un video donde le pide a toda la RC que diga la verdad Y el debate argentino se llevó a cabo, Milley demostró su falta de preparación, aunque eso no quiere decir para nada que vaya a perder Ya se va el Guille y como sabemos, él piensa que se va en buenos términos Y que voy a salir también por la puerta grande Así es como el presidente más imaginativo que hemos tenido pensaba gastar 600 mil dólares en los eventos de transición de mandato 600 lucas, mientras aún tenemos apagones Pero bueno, al menos el sentido común todavía parece vivir en nuestra sociedad El mismo Daniel Novoa salió el día de hoy a través de Twitter a pedir que se rebajen esos precios exuberantes Entre todo, al menos queda esperar que nuestra felicidad no cueste 600 lucas Y el día de hoy se dieron las credenciales a los muy ilustres asambleístas Ecuadorianos, se armó el despelote Entre declaraciones de supuestas alianzas y otras cosas, los asambleístas electos fueron a recibir sus credenciales Hasta ahora se rumora que el presidente de la asamblea sería Henry Cronfrey Y no solo eso, sino que sería con 108 votos Algo que hablaría de una alianza entre RC, PCC y ADN Aunque el mismísimo Cronfrey lo desmiente Ya tiene que acabar ese país, el Congreso se pelea con el presidente, el presidente con el Congreso Eso tiene que acabar, se necesita diálogo permanente Por otro lado, Pirinda Correa y Marcela Olguín son mucho más honestas al respecto Apoyando por supuesto todo lo que tenga que ver con el Ejecutivo Que no demande líneas rojas por parte de la RC Pero sí un apoyo abierto al Ejecutivo para trabajar de la mano con el Legislativo Y que ese sea el camino que debamos seguir precisamente para de esta manera solventar las graves necesidades En todo caso, entre todo lo que se dice, los que menos contentos están son los de construir Y quienes al parecer se quedan ni pan ni pedazo Bueno, aunque sabemos que todo puede pasar en este país Y ahora volvemos a la novela de Glass Otra vez tú acá Es que esta vez fue Soledad Padilla la que sacó un video Ya hablando de frente y sin tapujos sobre el caso Llamó a Glass un abusador psicológico y exhortó a Luisa González, Pagola Cabezas y Marcela Guiñaga A rendir sus versiones contando toda la verdad Trabajé para el ex vicepresidente Jorge Glass de distintos espacios en varias instituciones Como ya ha sido público Cuando eres víctima de violencia y estás frente a una relación de abuso de poder Tienes miedo, tienes muchísimo miedo Jorge Glass decía constantemente que nadie más me iba a dar trabajo Que nadie me contrataría Me decía también que él era lo mejor que me podía pasar en la vida El general del Estado ha convocado a Marcela Guiñaga, Luisa González y Paola Cabezas Para que rindan su versión Hoy les pido públicamente y de corazón, como mujer Si su lucha es real, les ruego y asistan Y digan la verdad A ti, Luisa, por todo aquello que conversamos Por la violencia de la que tú has sido víctima en esta organización Te pido, acudas a dar tu versión Y no me falles a mí Y a todas las mujeres víctimas de violencia Y bueno, la Marcela no aguantó la espera y tuitió de inmediato Siendo la única de las mencionadas que salió de frente a decir que iba a rendir versión Definitivamente una nota cuando dentro de una organización no están alineados Y ahora volamos hasta Argentina para hablar del debate Es que la pelea dialéctica entre el Jabo y Segio Tomás estuvo mucho más entretenida que el clásico del astillero Primero y principal porque Milley no fue muy preparado Y Maza le tocó los puntos correctos ¿Le vas a pedir disculpas al Papa y lo vas a invitar a la Argentina Por haberlo tratado como el representante del maligno, sí o no? Mirá, si bien yo esas disculpas las hice internamente y a él le llegaron Si a vos te deja tranquilo y a la gente lo deja tranquilo Yo no tengo problemas en pedir disculpas Cuando uno se equivoca pide disculpas y se acabó Y como si fuera poco con las disculpas al Papa Por decirle que era el representante del maligno en la tierra Maza decidió sacarle el test psicológico a Milley Es que al parecer Javier trabajó en el Banco Central Y no le renovaron el contrato por loquito Si vos trabajaste en el Banco Central ¿Vos trabajaste en el Banco Central, sí o no? Sí, es una pasantía, para eso no hubo que hacer ¿Y por qué no te la renovaron? El debate en realidad demostró que Maza está mucho más preparado alrededor de lo público No obstante, esto no significa nada Ya que sabemos que en Latinoamérica no se vota por preparación Sino por odios Ustedes no nos joden y al contrario sean nuestros mejores fans Al dar like, seguirnos, suscribirse, comentar y compartir este video Leemos todos sus comentarios siempre Y siempre hablen con sus perritos Así como Milley con su difunto Conan En Córdoba En Córdoba Tuve la dicha De encontrarme con uno de los seres más maravillosos del universo Que es mi hijito Conan Porque Conan es cordobés Así es que Si hay alguien que está agradecido a Córdoba soy yo Porque me dio un ser tan noble Y tanta luz como Conan Así es que ¡Gracias Córdoba! Un gran abrazo y nos vemos mañana ¡Gracias!